Su paso por la ciudad de Ibarra de parte del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito no tuvo mayor trascendencia, únicamente mencionó de temas protocolarios que trataría con la primera autoridad del municipio de Ibarra. Y por un saludo protocolario estoy haciendo la visita a la señora alcaldesa para conversar temas y generar una dinámica de mesa de trabajo con nuestros técnicos para poder, pues obviamente, buscar solución a algunos inconvenientes de movilidad, si es que así lo tuviera aquí en el cantón. Y al preguntarle sobre la transportación interprovincial, únicamente se refirió a los parámetros establecidos por el COE nacional. Está toda la disposición específica para que ellos puedan cumplir y obviamente si es que hay algún tipo de movilización y cosas así, nosotros no podemos estar reuniéndonos con personas que están movilizándose. Como Agencia Nacional de Tránsito, como Gobierno Nacional, lo que buscamos es un trabajo decidido, específico y coherente. Frente a esta situación, los transportistas se sienten atados de pies y manos, lo relata Edison Guerra, presidente de la cooperativa de transportes Cotacachi. El cantón Cotacachi sigue en rojo y con las condiciones que nos pone el COE nacional, la verdad que es lamentable y tampoco vamos a poder subsistir con lo que dice el COE nacional del 50% que nos quiere obligar. A este panorama gris se une la acumulación de deudas y créditos vencidos, ya que de los 24 socios de esta cooperativa de transportes, 20 han realizado créditos para modernizar las unidades. Toda la transportación tiene deudas tanto en bancos, en casas comerciales y estamos al borde y desesperación de no saber qué hacer, ya que las cooperativas nos están llamando a cobrar igual las casas comerciales y creo que esto es a nivel nacional. Finalmente han extendido las recomendaciones necesarias a fin de que los protocolos de bioseguridad sean factibles. No podríamos andar con pasajeros directos de Cotacachi a la ciudad de Ibarra, al igual que los municipios o las juntas parroquiales no van a poner bandejas de desinfección que dice el COE nacional que tiene que haber paradas específicas. Con cámaras de Diego Martínez, en Ibarra, para TVN, canal Germán y Coguamán.